Kate Middleton prepara, en silencio, un divorcio porque Guillermo de Gales está siendo un mal padre. Hace ya mucho tiempo que la relación entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton está lejos de ser la deseada por cualquier matrimonio. Y es que, por si no fuera poco el hecho de llevar vida absolutamente separadas y las incontables infidelidades por parte del príncipe de Gales, ahora se le suma un nuevo motivo que pone en jaque un matrimonio que ahora sí que vive sus horas más bajas. Tan es así, que según han desvelado desde Reino Unido, Kate Middleton ahora sí, que se está planteando la posibilidad de pedirle el divorcio a Guillermo. Pues, según han podido saber, el príncipe apenas está presente en la vida de sus hijos, que pasan la mayoría de las horas del día con su madre y con su equipo de cuidadores, algo que ha llevado al límite a Kate, que no quiere estar junto a un padre ausente. A pesar de que como pareja ya hace tiempo que fracasaron, Kate Middleton seguía esperando poder formar una familia sana y feliz. Sin embargo, con Guillermo cada vez más centrado en sus compromisos profesionales que en estar junto a sus hijos y su esposa, a los cuales ha dejado muy abandonados últimamente, llevando así, a la princesa a plantearse la posibilidad de divorciarse para comenzar de cero junto a sus pequeños. Si bien es cierto que el plan de Kate todavía es una mera idea, la realidad es que su matrimonio con el príncipe Guillermo hace mucho tiempo que es una mera cortina de humo cuya única razón de ser es el mantenimiento de la estabilidad en la casa real, algo que Kate se podría llevar por delante en caso de que se decida por pedir el divorcio a un Guillermo que con el tiempo ha dejado de ser un padre presente en la vida de sus hijos, Jorge, Charlotte y Lois. Por otro lado, cabe destacar que Kate Middleton está cada día más cerca de alcanzar ese puesto de reina de Inglaterra que tanto tiempo está esperando. Un sueño que, si decide divorciarse, nunca alcanzará. Así pues, Kate Middleton está obligada a decidir si es más importante divorciarse y comenzar una nueva vida junto a sus hijos o seguir aguantando a un Guillermo absolutamente ausente con el fin de alcanzar el puesto de reina.